Buenos Días Ya estamos de regreso en nuestro segmento Salud al Día y es que tengo un invitado bastante especial que nos encanta cómo nos habla sobre los temas que trae, ¿verdad? Así que vamos a hablar sobre el síndrome del túnel del carpo Esto es, vamos a ver del tratamiento, cuál es la causa y qué hace sufrir esta enfermedad como tal Tenemos al especialista en ortopedia y traumatología Él es el doctor René Urroz Buenos días, doctor ¿Cómo está? Buenos días, buenos días, Norita Gracias por estar acá, Verde y traernos estos temas bastante importantes porque sabemos que muchas personas sufrimos de esta enfermedad como tal Háblenos un poco, doctor, ¿qué es el síndrome del carpo? Sí, el síndrome del túnel del carpo es una patología bastante común muy frecuente, muy frecuente, muy problemática para los pacientes y también un poco problemática para los ortopedistas en el proceso de investigación, de manejo, de tratamiento ¿Qué nos exige? Tomar a veces muchas decisiones El síndrome del túnel, si quisiéramos explicárselo a los amigos televidentes tendríamos que entender un poquito la anatomía de la mano y específicamente la anatomía de la muñeca Si ustedes miran su manito van a ver como en la parte dorsal sentimos huesos son los huesos de la muñeca pero en la parte palmar está más suave porque estos huesos están dispuestos como en forma de semiluna ¿Ya? Y la parte palmar de esa semiluna es rellenada o completada por un ligamento que es el ligamento anular del carpo quiere decir que entre los huesos y el ligamento anular queda un espacio ese espacio sirve para que por ahí pasen los tendones flexores de la mano y son muchos entonces vamos a encontrar alrededor de 10 tendones metidos en ese espacio pero también adentro de ese espacio van dos arterias y va un nervio de los tres nervios importantes de la mano uno de ellos va dentro del túnel del carpo el nervio mediano discurre aproximadamente en esta zona luego afuera del túnel está nervio cubital y nervio radial pero en medio y es el del que nos interesa hablar el nervio mediano quiere decir que el nervio mediano va rodeado de tendones y de estructuras ligamentarias que pasaría si algo reduce el volumen dentro del túnel del carpo el nerviosito se va a ver comprimido se va a ver irritado y ahí empieza el problema cada vez que se reduzca ese volumen el nervio va a sufrir entonces revisemos por qué causas se puede reducir ese volumen adentro de ese túnel del carpo bueno hace muchos años hablábamos que las causas eran eminentemente profesionales las personas que trabajan con objetos muy pesados o con actividades repetitivas de la muñeca y recuerdo que hace mucho tiempo se ponía de ejemplo a los trabajadores con taladros neumáticos estos que rompen pavimento en las calles a los trabajadores con taladros para la pared y esas cosas pero luego vinieron apareciendo otros datos también profesionales la gente que trabaja en computadora oh sí el ratón mal ubicado mal puesto la posición incorrecta de la mano con la muñeca en flexión iba a generar tensión de esa zona irritación del nervio mediano y la aparición del síndrome hoy encontramos otra lista de causas profesionales por ejemplo las señoras que trabajan en peinado actividad repetitiva de la muñeca y muy fuerte manejando el cepillo la 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 máquina esta para el pelo y así toda una serie de actividades que podemos ver pero en estudios recientes se han encontrado otras causas ahora hay causas como la obesidad la diabetes de la que hablaban ustedes hace un momento la artritis reumatoidea las fracturas de la muñeca que quedan mal alineadas o quedan mal reducidas entonces si quedan con cierta angulación van a reducir el espacio volumétrico de ese túnel y va a haber compresión sobre el nervio mediano y así empezamos a ver toda una cantidad de causas hormonales por ejemplo también cuando la mujer llega a su menopausia hay ciertos trastornos hormonales que generan procesos inflamatorios en diferentes zonas y no pueden generar túnel del carbo por eso vamos a ver que una buena cantidad de mujeres arriba de los 45 50 años no pueden aparecer con sintomatología artritis reumatoidea no puede dar un síndrome de túnel y hay unos estudios recientes ahora que están hablando del estrés y este es un gran problema porque la investigación del estrés con esto es complicada la asociación de contracturas cervicales o dorsales asociadas a la aparición de túnel del carbo esto nos dice que es un síndrome bastante complejo y que hay que saberlo investigar bien ahora cuáles son los síntomas ya tenemos las causas que nos pueden reducir el volumen y generar compresión pero cuáles son los síntomas el síntoma fundamental es el dolor pero no es un dolor cualquiera no es que me aparezca dolor en la muñeca es un dolor con irradiación como eléctrica y hormigueo hacia el dedo medio de la mano pero también hacia los otros dos dedos es decir hacia los tres dedos centrales de la mano entonces vamos a sentir como electricidad como hormigueo este dolor va a ser principalmente nocturno al inicio pero luego se va convirtiendo en un dolor que nos acompaña todo el día más fuerte de noche sí pero nos empieza a acompañar todo el día aquellas personas por ejemplo yo voy a decir algo y algunas personas van a decir a mí me pasa eso cuando voy por ejemplo jalo una gaveta y de pronto siento como electricidad en la mano en el momento de hacer el movimiento de fuerza comprimí el nervio y el nervio envió un mensaje que nosotros lo traducimos como un dolor con sensaciones como eléctricas de hormigueo decimos parestesias ese es el síntoma fundamental a veces los pacientes dicen que el dolor sube por el antebrazo hasta el codo cuando eso ocurre el cirujano ortopédico se pone a pensar en muchas cosas el cirujano ortopédico ya no piensa que la compresión está solo ahí sino que en todo el trayecto del nervio mediano pueden haber otros problemas donde el nervio puede estar atrapado y entonces ya se vuelve más complejo pero ese síntoma fundamental es ese claro va a haber pérdida de la fuerza en la mano pérdida de los movimientos de precisión de la mano y limitación funcional vamos a estar un poco incapacitados de hacer movimientos de rotación porque vamos a tener dolor uno pierde la fuerza pierde fuerza pierde fuerza y va a ver que su escritura se daña porque el nervio mediano inerva los músculos intero óseos y los músculos lumbricales que son los músculos para los movimientos de precisión de la mano si estos empiezan a ser irritados entonces el paciente nos dice mi letra ha cambiado su caligrafía se vuelve feita porque tiene esta afectación eso no está metido dentro de los síntomas sino que nos aparece dentro de los relatos de los pacientes sí ahora cómo tratarlo aquí viene el problema y en qué exámenes apoyarse bueno nos vamos a apoyar en todos los exámenes que nos permitan investigar diabetes obesidad trastornos hormonales artritis reumatoidea pero también en exámenes que nos permitan investigar la calidad de la transmisión nerviosa neuroeléctrica en los nervios y hay un examen muy específico para eso la electromiografía la electromiografía no es definitiva para un diagnóstico de síndrome de túnel pero es importante porque nos dice a qué nivel están los daños si la conducción es correcta o no y a partir de ahí entonces empezamos a establecer medidas primero hay un plan conservador con los pacientes desgraciadamente en Nicaragua cuando los pacientes no llegan a la consulta no llegan con demasiados meses de evolución cuando ya el dolor no los deja dormir cuando ya la sensación eléctrica es permanente hay que asistir solicitar consulta temprano porque recuerden algo muy importante cuando empiece a tener estos síntomas es porque el nervio se empieza a irritar y el nervio empieza a degenerarse el nervio empieza a dañarse y el daño neurológico es irreversible no lo podemos componer van a haber axones que van a morir son las fibritas que tiene el nervio ya pero las primeras medidas van a ser conservadoras hay que inmovilizar la muñeca para ponerla en reposo poner una férula que principalmente sea nocturna podemos asociar algunos antiinflamatorios específicos para nervios periféricos podemos también utilizar vitaminas B podemos utilizar rehabilitación de la mano toda una serie de medidas conservadoras pero también preocuparnos por controlar esas enfermedades de base que pueden influir controlar la artritis reumatoide controlar la diabetes controlar si hay algún incremento de líquido en el cuerpo como ocurre en los pacientes hipertensos o controlar el peso o eso y finalmente si no resolvemos con esas medidas hay que pensar en un procedimiento quirúrgico que libere el nervio entonces que hacemos el ligamentito que está ahí acá queda acá sería que recubre la zona exacto es un ligamento que está en esta zona desde el final de estos pliegues hasta donde empiezan los pliegues de la muñeca entonces ese ligamentito hay que incidirlo para liberar la presión sobre el nervio y ese tratamiento debe ser efectivo pero notamos que hay pacientitos que no mejoran es riesgosa esta aparición digamos que no es riesgosa digamos que es muy cuidadosa ok no es una cirugía que debo dejársela al residente es una cirugía donde el especialista siempre tiene que estar y ahora en Nicaragua ya hay especialistas de mano todavía con mucha más razón de cirugía de mano pero es una cirugía que tiene que hacerse uno no es una cirugía menor tiene que hacerse en sala de operaciones hay que hacerlo con un equipo especial que nos permita no tener sangrado en la mano y poder ver bien las estructuras porque las estructuras de esas zonas son muy delicadas muy complejas y por qué algunos pacientes los operamos y no nos dan la respuesta tan temprano como quisiéramos porque hemos pasado mucho tiempo con el nervio comprimido el nervio queda con dolor crónico y aunque liberemos la zona aunque liberemos el ligamento puede quedarnos dolor esto es muy importante que los pacientes lo sepan que los pacientes sepan que hay que atenderse temprano porque las decisiones de cirugía o no el ortopedista va a buscar cómo tomarlas temprano en cuanto él piense este paciente ya no responde al tratamiento conservador él le va a proponer hay que operarse doctor y qué es lo que no debe de hacer una persona cuando tiene este túnel de carpo que no debe hacer una pregunta bien difícil no debe cargar cosas pesadas hay que ver si puede se hacer si está relacionado con la laboralidad es problemático porque habría que cambiarlo de rol laboral ya pero lo que más daña esto son los movimientos repetitivos y de carga si no hace movimientos repetitivos y de carga y por detrás está una diabetes no controlada una hipertensión no controlada una obesidad cambios hormonales importantes en la mujer tenemos que ir a controlar eso y el ortopedista se apoya en otros especialistas para controlar esas enfermedades de base si tengo una diabetes descontrolada y me genera un proceso inflamatorio sistémico el túnel del carpo es lo de menos lo que tengo que controlar es la enfermedad para poder corregir el túnel del carpo correcto y en caso de que las personas sabemos que hay muchas personas que sufren esto como decía usted las personas que utilizan bastante y pasan trabajando en computadoras el mouse sabemos que a veces agarra un dolorcito acá por el por agarrar mal el mouse el posicionamiento mal y siente esto se inflama que deberíamos de hacer que deberíamos digamos las personas se automedican o hacer algo en casa ya sea ponerlo en algo caliente que recomendaciones da usted con respecto a estas personas que aún no han acudido a un especialista bueno aparte de eso de acudir el especialista va a empezar a investigar en que trabaja que hace la persona pero por ejemplo hay que poner soportes para el mouse de tal manera que la muñeca esté principalmente recta si tiene una postura de flexión extrema esto va a irritar y va a generar el problema entonces creamos una altura por detrás de la muñeca más proximal a nosotros para que la muñeca esté recta y funcione lateralmente es lo más que puedes hacer más algunos ejercicios en la casa los ejercicios por ejemplo de rehabilitación que envían la gente de fisioterapia utilizar una férula nocturna tiene que ser una férula con un cuerpo metálico en la palma de la mano una férula para dormir que impida que la mano se vaya en flexión extrema o que la mano se vaya en torsión a veces dormimos y hay malas posturas que más bien contribuyen con esto una férula nos protegería y el ortopedista va a empezar a utilizar otras cosas pues medicamentos para dolor neuropático vitaminas B que son necesarias en la en la recuperación de los nervios y va a revisar toda una serie de comportamientos de un paciente a otro es muy diferente hay que personalizar con cada paciente el tratamiento no puedo tratar el mismo túnel del carpo o tratar de la misma manera en usted un túnel del carpo que en un obrero de la construcción probablemente estén relacionadas causas muy diferentes pero lo primero muñequita en reposo cambios en la actividad laboral ejercicios de rehabilitación consulta médica temprana perfecto doctor los números del doctor reneurros los tenemos en pantalla de igual manera doctor donde lo podemos encontrar donde lo podemos visitar en caso de que estemos sufriendo verdad esta enfermedad como tal correcto mi consultorio se encuentra en la policlínica nicaragüense es muy fácil en bolonia en bolonia esquina opuesta de los pipitos ahí está la policlínica nicaragüense o la buscan o la buscan en sus aplicaciones de teléfono en el Waze o en el google ponen policlínica nicaragüense y ya los llevan perfecto muchísimas gracias doctor por esta entrevista todas las recomendaciones que nos trae el día de hoy así de que las enfermedades no son un juego tómalas en cuenta y acudan a especialistas verdad vamos a una pausa comercial y regresamos con más reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni